Amigos, una de las gemelas ahora es mi novia ¡Felicidades! Sí, esa soy yo, la reina de la emotiza ¡Claro que sí! Quiero que me devuelvas a mi hija ¡No, no, no! Tranquilo, sigue siendo tu hija, solo que ahora es mi chacalita ¡Ahora se van a pelear estos dos! Eli, te reto a un pvp para recuperar a mi gemela, pero en esta ocasión será un 2 vs 2 ¿Qué? Vamos a ganarle porque mi hermana no pega nada y es manca ¿Qué te importa? Jueguen al mejor de 3 salas y el que gane se quedará con las dos gemelas Ok, acepto, porque este será un pvp bastante fácil Eso ya lo veremos, bolsito ¡Vamos a pelear! Suscríbete y deja tu like y una de ellas será tu novia ¡Désenme suerte! Bueno mi gente, ahora estamos en la sala y hoy nos vamos a enfrentar a Andresito y a una de las gemelas ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo gano en este pvp al mejor de 3, me quedaré con la otra mella Y si pierdo, perderé a mi novia Entonces jugaremos 3 salas y veremos quién de nosotros, cuál dúo será mejor de todos Sin más nada que decir mi gente, dejen su hermoso like Deseenme bastante suerte y espero y que podamos ganar ¡Claro que sí! No olviden suscribirse, dejar su like Y bueno mi gente, esto es un amor que apenas lo hemos conseguido Con bastante sacrificio Y pues bien, no sé qué decirles Realmente lo único que quiero es ganar y conquistar a la otra gemela Para no perder a la que tengo ahora Y bueno, voy a entrar al Discord para que nos demos el pvp Ya que Andres está ahí Las gemelas no van a poder hablar Pero Andres y yo sí Así que vamos al Discord y vamos de un amiquín Una hora después ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que Andres? Dale a luz ¿Ya estás ready para que te humillemos? Mi dúita insana, no mi dúa Si no mi noviecita insana y yo te humillemos Así soy yo, un hombre de sorpresas Dime, ¿te sientes ready? Ya me estaba durmiendo Pensé que ya no llegabas Ok, pues entonces no hablemos mucho E inicia ese pvp de una vez Empecemos de una vez Ya, de una, de una, de una Que comience la batalla Sabemos si realmente tú saldrás campeón de eso Viniste a recuperar a la otra Voy a salir Y yo me voy a llevar a la otra Vamos al pvp, no, es que los motos no lo puedo ver en la PC Pero también si lo vamos a ver Sí, sí, claro, claro Uh, cabecero de una vez aún ahí Vamos allá, let's go Let's go Y esa traición de la espalda De la espalda lo veo, eh Uy, tú no sacas dos tiros Toma amarillito rico ahí ¿Qué fue? ¿Qué fue? Vamos allá, vamos allá, mi chacalita Uy Tvp de chacales, gente Toma amarillo los platanos, amarillo los platanos Toma, nos pide cabeza, gente Vamos Eso, muy bien, cabeza Perfecto Cabeza, yo lo que veo es pura amarela Ahí va, ahí va, ahí va Y eso, tú sin paredes, Dios mío Uy, mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, Rey Ahí ya se fue, se fue, muchachos, se fue Aquí estoy ¡No! ¡Me mató la zona! Ahí va tu chiquita ¡Totalidad! Vamos No, Dios Hay que enseñarle, hay que enseñarle Eso Uy, no, perdimos la primera ronda Eso te pasa por manca Muy bien Tal vez ganaste esta batalla Gente, tranquilo Empezamos Suavecillo No te preocupes, un buen Que ya Vamos a sacar la escopeta ¿Sí o no, gente? Ya es momento de que empecemos a remontar ¿Y eso o no? ¡Sí! Ok Es el que en la anterior me ganaste Pero Vengo con apoyo ¿Apollo? Apoyo a pato Apoyo, apoyo, apoyo Apoyo a pato Tú vas a venir a pato ahora Te voy a enseñar algo ¿Dónde anda? Ven Aquí estoy Toma, se fue, está Epa No te vas a morir No te vas a morir Yo tengo que ir al agua por ti Mira, para que tú vayas, si Eso, muy bien No, no le corre a esos Toma, toma, toma No, amigo Ahí te va, hija Ahí te va, no 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 Ah 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 ¿Eso es? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Yo estoy vivo acá Vengan los dos contra mí Ah Se me murió, hija Se me murió, hija Mira que se cubre, ven Que se cubre Yo voy a decir, hija, ahora mismo Yo voy a decir, hija Venga, fue, ven, salgan Claro que voy a salir Esperando Eso, muy bien, muy bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me voy a decir, ahora mismo Venga, yo te voy a decir Dónde estoy Acércate, viejo Acércate No se manda para acá, mi rey, ven Veo, no te veo Emotis insana Este tiro se lo dediqué A mi chacalita Sí, miro, es el mejor Ese es un verdadero hombre Sí, siga hablando, hablando Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, bla, bla Vamos a empate Vamos a empate No hay por qué alarmarse aún Vamos a empate, tranquila Dios mío, Dios mío Por aquí, insanidad Gente Cierren los ojos Que los insanos hacen esto Ahora vamos a demostrar El verdadero nivel Yo te tuve de hijo una vez Entonces tenerte de hijo otra vez No es ningún problema No Mismo, Diego, lo mismo A ver, ¿dónde estás? Aquí, brother Aquí estoy, brother Atrás de ti Ahí, 56 Quedado, ahí fue Esa cabeza Me bajaron a la media, bro Esa, tucum, tucum Tucum, 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 tucum De mi igual a No Corre, no mires atrás Es que corre No, correr jamás, bro Corre, corre Corre Corre, como si Espérame ahí Habilidad en el frío No es chierren, no es chierren No, jamás No es chierren Pero vengan Me quedé una agachada Aquí, aquí estoy No te pasa que me encontré una agachada Y tuve que meter un tomo pecho ahí Venga, bro ¡Ah! ¡No! ¡Epa! Ay, no, ese lío es muy boxito Y así quiere que yo sea su novia ¿Qué jugada fue esa? No, bro, no, bro Sí, sí, sí Déjame el favor Confíenme en ustedes Dejen que nosotros remontemos Y les ganemos No quieren, no quieren No quieren Sí o no Pero nos damos, hombre Que estoy hablando con la gente insana mía La gente insana y di Oye Son citos rotos Oye lo que hay, chacadita Oye lo que hay, mira Al rato le vamos a hacer una emotiza Oye, tú eres la reina de emotiza Oíste Y yo creo que le hagamos emotiza ahora mismo Ven, echa para acá Veamos este caso Vamos a detonar esto Y hacer una emotiza Que se arrepientan Venga Vamos a demostrar Que eres una veladera, papá Venga Los reyes de la emotiza El rey y la reina Venga Solo el rey y la reina Del suelo lo van a hacer Venga, venga, venga Corre, bro Venga, bro Amarillo, los plátanos, bro Toma, rojillo, rojillo ¿Te gustó? Vamos, 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 vamos Pero ¿para dónde corre, bro? ¿Para dónde corre? Estoy aquí de frente De frente, de frente Venga Ay, Dios mío Esa bolsita que me hizo, bro No, mi chacadita Bueno, mella Yo quise estar con la otra mella También, pero Lamentablemente Yo voy a tener que detonarla Porque Si ganamos el mejor detalle de esta sala Me quedaré con la otra Let's go Tengo que dar una lesión primero Antes de enseñarle a ser insano Porque es lo que un hombre hace Oh, bebé ¿Qué no se metió? ¿Qué habla? ¡Bum! ¡Bum! ¡Uh! ¡No pasó ni un segundo, bro! Con esos tiros cualquiera se enamora Solo puedes con esos pasos del bot Ustedes no saben qué hacer Cuando se encuentran a un hombre Que por fin las trata bien Ey, pero lo siento como muy callado Dale, mi rey Oye, yo no entiendo Concentración, mi rey Yo no entiendo realmente O sea, tú dices que tú tienes un nivel insano Y que viniste a recuperar a la otra mella Pero realmente Yo no veo Yo no veo No te veo tan insano No entiendo, bro Eres un manco como Jair 17 Vamos empezando, mi rey Apenas llevas una ronda ¿Una ronda? Creo que eso no es para hablar Yo llevo tres, bro Yo llevo tres De ventaja, mi rey Una de ventaja Ok Vamos a decir verdad Te voy a enseñar que es Ser un verdadero insano ¡Epa! Ahí ¡Uh! Tranquilo que yo le devuelvo Que no vaya tanto Mira, yo voy de frente, gente Yo voy de frente Sin miedo al éxito No te lleves Que te confía De frente con pared ¿Ojo? Claro Ajá, sin pared No te puedo regalar tampoco, bro Ahí Abilidad en el enfriamiento Brother Joder Oh Bien escondidito el compadre El compadre Está ahí curándose ¡Epa! Solo de menos Vamos Oye, mi chacalita Oye, si tú lo matas ahora Te recargo 5.000 diamantes Vamos Que le recargue Gente, todo dejen su like Y eso diamante La mella lo compartiera con ustedes Si lo mata Si lo mata Vamos Enséñale lo que te enseñé ¿Qué te enseñé? Dios 5.000 diamantes Vamos No mella Apúntele bien ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Así de fácil Se ganan 5.000 diamantes Mi bolsillo, bro No te parás Era una bromita Para YouTube Si tengo miles Para que les de sus diamantes Neta, me lo juro 5.000 diamantes Eso da Bueno 5.000 diamantes Todos comenten Todos comenten Si esta papeleta Este billete Da para 5.000 diamantes 7.2 7.2 ¿Qué es lo que? Vamos a ver si podemos No sabemos No se sabe No se sabe Dónde vayas a parar Let's go Let's go Let's go Seguí otra copa tica ¿Dónde está Andresito? Hay que ir a buscar Uy, hasta me aburro Me duermo ¿Dónde está? Aquí estoy Parece un toro Son un toro Que anda buscando rojo Ven, te voy a dar rojo Con el toro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quién es el toro Venga, ven a ver No, yo soy el que Con eso es el toro Tranquilo No hay problema Me dejo el trono del toro Aquí Ven, el trono del toro Tú andas buscando el color rojo ¡Tómalo! Opa No, bro, bro, bro ¡Tómalo! Nos estamos pasando Insano Ay, Dios mío Ay, Dios mío Gente, nosotros vamos a ver Estas tres alas Sí o sí No se preocupen de eso Vamos, sacanita No Tengo un problema No 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 ¿Qué tal la pared? No No ¿Quién ganó? No No, me ganó por el sonoro Solo dejándola afuera puedes ganar Cállate que tú hace rato estás muerta No, no, no Eso yo no se lo enseñé a mí mella No, no, no No sé, no lo sé Jamás en la vida No mames, qué asco Gente, Dios mío Realmente Estar enamorado Me vuelve a hacer más insano ¿Me entienden? Y ustedes verán los tiros que voy a meter Mira, no te voy a matar a ti Voy a buscar al hombre Con honor Hasta el final Le voy a sustituir a mi muñeño Le voy a enseñar lo que es Ser insano de verdad Este va a caber ¡BOOM! ¡Toma! ¡No hay que hablar! ¡Ya tú estás bloqueé! ¡Wow! Eso fue muy rápido, Scooby Eso es raro Eso es raro Mira, yo te digo que eso es No, amigo En vez de ser manco Me he vuelto más insano Confirme en todo En el chat Menos mil quinientos Tú no compone mi ¡Qué! Solo faltan dos rondas para ganar Te quedará soñando ¡Uuuu! Andamos rompiendo demasiado duro Eso pasa cuando una chacalita llega a mí Yo la pongo insana La pongo a pegarme a los quinientos La pongo chacalita, chacalita, chacalita Ese es un verdadero bomba Un par de tiros raros que trae No, en verdad Esos son los tiros del amor No crea No, no, no No, no, no Vamos allá Vamos allá, mi bro Voy a meter un verdadero Móniciniente Echa para acá Amarillo lo plátano Amarillo lo pega Amarillo lo plátano Amarillo lo pega Ojo, bro Ojo, bro Ojo, bro Vení Toma, rojito, insano Emma, Emma, oigan lo que hay Oigan lo que hay, oigan lo que voy a hacer, gente Oigan lo que voy a hacer, como ustedes dicen, yo soy una persona bacana Todo comentando menos 1500 Todo comentando menos 1500 Ya, vamos a detonar, menos 1500 en el chat Así que te gusta, let's go, let's go, let's go, let's go Hasta pegando amarillo es el mejor Solo los mancos juegan así Oye, eso es un insulto para mí André, ¿qué te pasa, rey? Dale, mi rey, dale, de una, de una, vamos No te entiendo, bro, o sea, no te entiendo Tú vienes a recuperar la mella Y no te veo insano, o sea ¿Qué pasa, bro? Yo creo que tú te veo insano, eh, insano Ah, él anda, él anda poniendo fogatina, eh Mella, lo siento Venga acá, venga acá Acabemos esto, mi gente Confirmen 7-3 o 7-2, mano, 7-2 pasó Dale, 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 dale Yuuu Uy, 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 uy Confirmen, las evolutivas Oh my god, bro La llevaré a casa con mamá Ah, tranquilo, está desesperado por morir Let's go Toma No, se trancó, brother Se trancó Let's go Uno versus hombre Let's go Tranquila, chagalita, ya me caño Toma Mi gente, let's go Todos en el chat escribiendo bulla Bulla, 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 bulla Ah, ganamos Sí, ganamos No se le hagan que aún faltan dos salas Ya ustedes saben, mi gente Ganamos la primera sala Así que todos vayan dejando su like desde ahora 30.000 likes para que la otra sala también la ganemos Y consigamos a la otra media Así que vamos a romperla en el próximo PVP Dicen que uso el programa Le copete pa' hombre Por eso me aclama En PVP no me gana Pare a gacha de rojo y se en tu cara Dicen que uso el programa Le copete pa' hombre Por eso me aclama En PVP no me gana Pare a gacha de rojo y se en tu cara No se le hagan que la otra ae No se le hagan que el programa